Finalmente, es un hecho entonces esta alianza con la UCR, ¿cómo cree que le va a jugar a nivel votos a usted que ha sacado una muy buena elección cuando le dio senadora? Es que no hay alianza con la UCR, la UCR lleva un candidato a gobernador que se llama Horacio Massachessi, que va con una lista que es la número 3. Nosotros seguimos con el Frente Progresista incorporando radicales, incorporando peronistas, pero fundamentalmente incorporando independientes como lo hemos hecho siempre. Espero que no se confunda esa situación, nosotros somos el Frente Progresista conformado por 4 partidos políticos como es el Partido Socialista, la coalición cívica ARI, el partido GEN, Libres del Sur y un sector importantísimo del radicalismo que se ha sumado en esta elección con el candidato a vicegobernador, Bautista Mendioro, pero con Daniel Agostino también, candidata a la legisladora nuevamente y que ha desempeñado un papel excelente en la legislatura de Río Negro. De ser gobernadora, ¿qué prioridades de trabajo tiene para Bariloche? Entendiendo que hoy inaugura un espacio de diálogo con los vecinos. Bueno, un trabajo intenso, yo amo Bariloche, amo la zona andina, en realidad siempre me han acompañado, pero han acompañado fundamentalmente al proyecto del Frente Progresista que ha hecho una bandera de la lucha por la defensa del medio ambiente, de la ecología, de los derechos, pero no solamente hablamos de esto, de ecología y medio ambiente que es una lucha que ya la tenemos reconocida por el pueblo de Río Negro, pero también hablamos de seguridad, de declarar la emergencia en seguridad en Río Negro, no puede ser que vivamos con miedo o con rejas desde el suelo hasta el techo, por eso una de nuestras principales medidas de gobierno va a ser declarar la emergencia en la seguridad pública y ser muy duros con el delito, pero más duros aún con las causas que originan el delito. Por eso vamos a trabajar también muy fuerte en los que son medidas de inclusión social, no la respuesta facilista de tener más policías en la calle, pero sí considerar que el principal enemigo a vencer en la provincia de Río Negro es el narcotráfico y lamentablemente ha sido muy débil la actitud del gobierno de la provincia de Río Negro respecto a la lucha contra este principal flagelo que es la droga y sobre todo los mercenarios de la droga que los tenemos también aquí en esta provincia.